Exactamente probable que hayas visto el caso de Peanut la ardilla Una pobre ardilla que llevaba 7 años con sus dueños tras ser rescatada de que su madre fuese atropellada Y después de 7 años la policía entró en su casa, esposaron a los dueños, le estuvieron 5 horas con vigilancia policial en su propia casa Para acabar terminando con la vida de la ardilla y también de un mapache y todo por orden de un maldito juez Puede ser que hayas visto el caso pero lo que probablemente no has visto es quien fue la persona responsable de reportar este caso a las autoridades Para que estas malditas autoridades acabasen con la vida de la ardilla Quédate porque en el video hoy vamos a ver todas las cosas que han estado sucediendo respecto de este caso Y como el gobierno no solo falla una vez más en impartir justicia sino que además también la gente es capaz de buscar justicia por cuenta propia Y encima fracasando en ello Vais a flipar cuando lleguemos a la parte donde vais acerca de la mujer a la que expusieron como la responsable de haber denunciado a la ardilla a la policía Es que de verdad suena ridículo decirlo pero literalmente eso fue Antes de comenzar recuerda que las suscripciones están totalmente cerradas Son los veteranos del canal, la gente fachera que lleva años aquí suscrita puede permanecer suscrita Todos los demás son unos asesinos de ardillas y ya no se pueden suscribir Y nos quedará más que revisar normalmente si he subido algún video los canales de la review, de la sin filtros, what the game y kip todas las Y ahora si comencemos con el video de hoy DA LA REVIEW MINI Antes de comenzar me gustaría decir que la justicia en lo que respecta a los animales es totalmente repulsiva Y yo también he tenido mi horrible caso el cual se ha extendido más de 8 años Para el cual todavía no tengo respuesta de mi perro al que me robaron Mi ex y su familia a los cuales ya han sido condenados 3 veces Dos de ellas a cárcel Y ni así no hay ni un solo juez lo suficientemente capacitado para ordenar que entren en su casa Y me devuelvan a mi perro de una vez Habiendo existido amenazas de acabar con la vida de mi perro por parte de la madre Las cuales incluso se expusieron en ambos juicios criminales Entonces ver esto que literalmente la policía entra en la casa de unas personas inocentes Y acaban con la vida de sus mascotas No es algo que precisamente me extrañe Porque hay un momento en el que la burocracia y el gobierno se vuelve algo tan absurdamente ridículo y estúpido Que no se permite a absolutamente nadie improvisar lo más mínimo Porque claro, como la ley es así, la ley es como es Pues vamos a seguirla siempre a rajatabla No importa las condiciones del caso que sea Y si la ley dice que resulta que los animales salvajes hay que eutanasiarlos Porque claro, pueden contener la rabia Pues así, sin ningún tipo de miramiento se carga una ardilla que ha estado 7 años con su dueño Lo cual es imposible que tenga la maldita rabia Porque los dueños ya estarían más que muertos La cuestión es que Peanut, la ardilla, tenía una cuenta de TikTok Con casi medio millón de seguidores donde básicamente lo que era su dueño Que es este chico de aquí El cual compartía pues nada, vídeos divertidos con la ardilla En lo cual pues hacía sin más chorradas Donde la mostraba comiendo, la mostraba limpiándose La mostraba como se comía aquí, no sé lo que es exactamente Pero bueno, se comía cosas Miraba aquí por la ventana, se ponía a ver las cosas así El dueño le daba besos En fin, una mascota de toda la vida Hay mucha gente que conozco que tiene mascotas Y al parecer las ardillas en el estado de Nueva York son considerados animales salvajes La ardilla era muy graciosa, como podéis ver en este vídeo de aquí También se estaba comiendo, creo que es un waffle La verdad, no sé Y bueno, vivía conjuntamente junto con su novia Que es esta mujer de aquí Los cuales están aquí llorando Porque esto ya fue en el momento en el que acabaron con su vida Y la hace Jem Jem Sin Aaron porque no tiene otro maldito nombre Bueno, ¿Quién ha hecho todo esto? Resulta que una denuncia anónima provocó que la policía entrase como si fuera el FBI Por la puerta de la casa de esta gente Con una orden de registro Y no para cualquier cosa Sino para registrar y buscar específicamente a los animales Pero no fue cualquiera Fueron cuatro agencias estatales Liderado por el Departamento de Conservación Ambiental Con la excusita de que como eran animales salvajes Podían tener la rabia Que obviamente no porque lleva siete años con su dueño O sea, menuda estupidez Aparte de la ardilla se llevaron también un mapache El mapache no era realmente su mascota Lo estaban rehabilitando porque tenía algún problema Y lo iban a volver a liberar en la naturaleza otra vez Porque tiene una granja que es justamente un santuario para animales Lo mismo que hace Frank Cuesta Con el cual tengo una serie aquí dentro del canal Que te recomiendo verla si aún no la has visto A pesar de que no tenían ni una sola prueba para decir que Peanut tenía la rabia Ni tampoco el otro mapache Se llevaron a la ardilla En este proceso Mark, que es su dueño Intentó hacer unas legalidades Para convertir a Peanut en un animal educativo Para poder tener legalmente con los papeles en regla a Peanut Y que se lo devolvieran Pero mientras estaban haciendo este proceso Los enfermos asquerosos estos Literalmente acabaron con la vida de la ardilla Sin ningún tipo de miramientos Estuvieron llamando durante días y días y días Pidiendo que les dijeran algo sobre el estado de la ardilla Y algún desalmado enfermo mental De la organización gubernamental Robando los impuestos de todos los estadounidenses Vio a la ardilla y tal cual Dició, pues acabamos con su vida Tal cual, y por supuesto como es un animal Y las leyes para los animales Lo mismo benefician a los delincuentes Que jodan a los dueños que realmente quieren a sus mascotas Pues con toda la capacidad del mundo Mataron a la ardilla Y sigue permitiendo dar el suficiente tiempo a Mark Para llegar con los papeles ya en regla de la ardilla Tal cual la cogieron y la atonasiaron Hay una cosa muy importante Y es que si tú vas a intentar rescatar a un animal salvaje Es extremadamente importante que tengas en cuenta Que los animales salvajes pueden tener infecciones de muchos tipos Entonces si ves a un animal que a lo mejor tiene algún tipo de problema o algo así O un animal que normalmente no se acercaría a ti Que de repente se quiera acercar a ti De forma muy rápida Podría ser que tuviera la rabia No es tan común y está bastante exterminada la rabia En la mayoría de países del primer mundo Pero es algo que podría suceder Y si te infecta un animal con la rabia Se acabó tu vida para siempre Entonces siempre que se te ocurra en algún momento salvar o socorrer a algún animal salvaje Asegúrate primero de todo que jamás puede entrar en contacto Sus fluidos corporales con los tuyos Que no te puedan morder nunca de ninguna de las maneras posibles Porque te arriesgas a perder la vida O a perder un brazo o una pierna que te muerda O incluso si no tienes la rabia puede contagiarte de otras enfermedades Como por ejemplo el tétanos Que también es mortal en cuanto empiezas a tener los síntomas Y es una enfermedad extremadamente loca Que acaba contigo en muy poquito tiempo Antes de ir a enseñaros la persona a la que acusan como responsable de haber acabado con Peanut Os voy a enseñar a gente que pues no tiene mucha cabeza Y se piensa que estos animalitos salvajes se comportan igual que los perros Cosa que no es la... no es el caso Recomendación, no va a acercarse a las ardillas en la calle Esta ardilla la verdad dudo mucho que tenga la rabia Porque cuando tienen la rabia suelen ser muchísimo más agresivos los animales Van directamente a por ti a morderte enfilados Pero bueno fijaos lo que pasó Además específicamente los roedores son unos pedazos de malvados No sé si alguna vez tenéis un hamster Pero yo tuve uno Y el maldito no se dejaba coger nunca y siempre me estaba dando mordiscos Era horrible Yo le daba todo mi amor y él solo me estaba mordiendo todo el rato Lo mismo con los conejos Hubo un conejo en casa de un amigo que me mordió el ombligo O sea Y el problema ya no es que tenga la rabia Que podría ser mortal Pero mira son otro tipo de enfermedades que también te podría contagiar En hombre y es acosado por una ardilla El hombre y entra en pánico La ardilla está endemoniada La ardilla me parece ser muy payaso la verdad Tampoco hay que ponerse a gritar como un loco Eso sí que es más peligroso Ves una ardilla que resulta que te quiere saltar encima Ahí hay un posible peligro O a lo mejor puede ser que sea una ardilla doméstica Que se haya escapado de casa Y esté acostumbrado a saltar encima de los humanos Lo cual podría ser Pero mejor no arriesgarte la verdad De nuevo si quieres rescatar algún animal salvaje Lo mejor es que te busques una jaula Un sitio seguro donde no te puedan morder No se pueda poner en contacto contigo Y llevarlo a un veterinario especializado Para que le haga pruebas, análisis y ese tipo de cosas Si tu objetivo es ayudar a ese animal que te has encontrado Sea el que sea Consulta también con la legislación de tu país Lo que tienes que hacer para podértelo quedar Si es que te lo puedes quedar Porque si no vas a terminar metido en problemas Y luego pasa lo que pasó Por ejemplo a Pina Estos señores que veis aquí Son los funcionarios del departamento de conservación ambiental O sea los típicos enchufados asquerosos Que no hacen nada útil con su vida Y simplemente se dedican a Ser unos chupopteros de los impuestos de todos los ciudadanos Para básicamente estar viviendo la vida padre Haciendo cuanto menos trabajo mejor De verdad toda esta clase de basura De ministerios de no sé qué Ministerios de no sé cuánto Son la mayor basura que te puedes encontrar en la vida Nunca hacen ningún tipo de trabajo Se la pasan rascándose las bolas a dos manos Todo el maldito día Y son unos enchufados asquerosos Que no hacen nada productivo De hecho fijaos en este tipo por ejemplo Si os fijáis aquí dice Antes de estar en el DEC Que es la agencia esta de conservación ambiental Sean era el director de las relaciones del gobierno y comunicaciones Y dirás ¿Qué c***o significa esto? Pues literalmente nada El nivel de payasadas del gobierno Que hace para robarte dinero de forma legal Es totalmente ridículo Se inventan cualquier tipo de ministerio Se inventan cualquier tipo de agencia de no sé qué Y entonces dan un montón de millones y millones y millones de dólares Para esa basura para seguirte robando de forma legal Y cuando ves lo que hace esta ridícula O lo que hacía anteriormente Anteriormente a estar en la agencia de conservación ambiental Lo que hacía era ayudar a manejar las relaciones con los medios En el New York Búsqueda de energías y desarrollo O sea el Ministerio de Búsqueda de Energías y Desarrollo Vamos otra payasa que ha sido enchufada aquí Porque le cae bien a alguien Y son un par de burócratas Picapleitos Chupópteros de los impuestos Que se dedican básicamente a vivir del cuento A no desarrollar absolutamente nada coherente Y sencillamente permitir que ocurran casos de injusticia Como el que acabáis de ver Es impresionante de verdad La cantidad de gentuza Que no aporta absolutamente nada en el gobierno En todos los gobiernos del mundo realmente Que están ahí simplemente chupando del bote Porque si estos dos payasos hicieran bien su trabajo Este episodio jamás habría ocurrido Aquí podéis ver mientras os estoy hablando Algunos de los vídeos de que se dedicaba a compartir El dueño con la ardilla Como podéis ver no es una ardilla que tenga El más mínimo rasgo o rastro De poder tener la rabia Ni mucho menos de ningún tipo de enfermedad Más aún teniendo en cuenta que llevaba 7 años con él O sea que es totalmente ridículo este asunto la verdad Y pues nada De repente imagínate que estás en tu casa tan tranquilo Y que de repente la policía pica a tu puerta Y te mantienen atrapado en tu propia casa Se llevan a tus mascotas Y después las matan De verdad imaginaos el nivel de asquerosidad Impotencia tan repulsiva que tiene que ser El estar en una situación así Y saber que la policía ha matado a tu mascota Sin ningún tipo de contemplaciones Y ya está Simplemente porque algún payaso se ha dedicado A denunciarte de forma gratuita En algún sitio del gobierno En fin Es un asco todo esto sinceramente Y me da extrema rabia Extrema repulsión De la gentuza que se dedica A llevar no solo las agencias del gobierno Si también a quien se le haya ocurrido Denunciar esto Porque la verdad es asquerosamente repulsivo Esto fue el video que publicaron Este hombre junto con su novia Cuando se enteraron De que habían matado a su mascota Hi everyone I don't know how I'm going to say this I just want to say thank you To all of you Peanut was the best thing That ever happened to us And we got confirmation That they put him down I want to continue to fight this fight As much as I can But we need all of you To come together And help us Please continue to help us Raise money For the ongoing legal battles And for our non-profit So we can keep his name alive Thank you all Que asco de verdad Y en los comentarios pone Descansa en paz mi mejor amigo Gracias por los mejores 7 años de mi vida Gracias por darnos tantas alegrías Y al mundo Lo siento por haberte fallado Pero gracias por todo Iniciaron además un GoFundMe En el cual pues por suerte Han recaudado un montón de dinero ya Lo cual definitivamente les permitirá Contratar abogados para este caso Para denunciar a esta gentuza Pero la verdad voy a ser muy crudo con vosotros Y muy honesto No va a servir de absolutamente nada Porque esta gentuza juega con la ley en mano Y si la ley dice que ellos pueden Eutanasiar a quien les dé la gana Va a dar totalmente igual Cualquier cosa que pase Porque a fin de cuentas Es en el país de mierda En el que vives Y son las leyes de mierda A las que estás expuesto Y eso es todo No hay nada más que se pueda hacer Entonces bueno Espero que por lo menos El dinero lo puedan usar Para ayudar a otros animales Y para extender su santuario Que están creando Pero bueno En fin Terrible la verdad Y encima es un caso Que jamás reciba justicia Increíble Una docena de policías En tu casa Buscando a tu mascota Para matarla Es que es muy fuerte Increíble O sea imagínate Cinco horas atrapado En tu casa Y que la policía Tenga que acompañar A tu propio baño Es humillante Y repulsivo Increíble Ni siquiera le permitían Salir Para alimentar A los caballos Que están en su santuario O sea Y ya llega un punto En el que van más allá Y tratan de comprobar Si la mujer Es un inmigrante Legal o ilegal En Estados Unidos Es increíble Y empezando a preguntar Si tiene cámaras Si no tienes ningún tipo De problema No estás ocultando nada Que más te da Que lo esté grabando O no esté grabando Que pena que no estuviera grabando Una lástima Para que pueda exponer A todos estos chupatintas Que gentuza De verdad They got a search warrant Not a single complaint Was ever filed For this animal We had him for seven And a half years He became the world's Most famous squirrel We weren't hiding him By any means He was all over TikTok He became the first squirrel On TikTok To ever hit a million followers He did every news station Around the world He's helped people He's helped kids Gather joy And then we started And then we started A non-profit animal rescue Called peanuts freedom farm To help animals like peanut Fight a good fight When they're in a neglected case Or they're sitting in a slaughter auction And he was the cornerstone Of our life And our organization We used his platform To help raise money For the 300 animals We have Increíble de verdad Que maldito asco Y fijaos en esto Que pena da escuchar esto Increíble La ardilla le ponía Un montón de almendras En toda su ropa Y él todavía tiene que levantarse Y encontrarse ropa Con almendras Que puso la ardilla Dentro de su ropa Imagínate Tener eso Sabiendo que la policía Ha matado a tu ardilla Que es muy fuerte Increíble Que gentuza De verdad Malditos chupatintes La cuestión es que la gente Se puso a trabajar Y empezaba a intentar Buscar a ver Quien había sido La persona enferma Que se dedicaba A hacer las denuncias Y se encontraron Con esta señora Mónica Kisler Mónica Kisler La cual fue expuesta Por esa tal Sarah Fields La cual la llamó De todo Y un montón de posts Diciendo Vamos a hacerla famosa Esta es Mónica Kisler La persona que Denunció a A Pinat la ardilla Ha borrado la ardilla Ha borrado todas sus cuentas De redes sociales Mónica Kisler Se acabó Post con más de 100.000 likes Esto es muy fuerte Más de 100.000 likes Más de 5 millones de reproducciones Viendo esto Otro post Su nombre es Mónica Kisler Post con 68.000 likes Y 3 millones de reproducciones Más Mónica Kisler Es la que denunció a Pinat 1.000 likes O sea Una locura Una cantidad Loca De gente denunciando a esta señora Y como era evidente Esta no fue la señora Que hizo ningún tipo de denuncia Entonces la cuestión es ¿Cómo carajo entonces Todo el mundo está diciendo Que esta es la señora Que denunció a la ardilla Si resulta que no es ella? Bien Os voy a explicar Porque esto es muy fuerte Me puse a investigar Y me encontré con varias cosas Que en fin Esta mujer Ya hizo una investigación Antes que yo Pero apenas tiene visitas O sea Este video que estamos viendo Ahora mismo Tiene solo 200 likes Para que os veáis Como se difunde de rápido La desinformación Y lo lento que se difunde La información real Y es que mucha gente No es que busque justicia Es que busca sentirse mejor Con ellos mismos Y la primera información Que les vienen Automáticamente se ponen A lanzarla por todos sitios Así sea una desinformación Completa y absoluta A mi de hecho Me ha pasado conmigo mismo A mi ha pasado un montón de casos Que me han fundado públicamente Por cosas que eran mentiras Y se podían demostrar Así de rápido Que eran falsas Pero he pasado por este proceso No una, ni dos, ni tres Ni cuatro, ni cinco veces O sea He pasado por este proceso Un millón de malditas veces Porque a mucha gente Le encanta hacerse los justicieros Pero sin embargo No se molestan ni por un momento En investigar Qué carajo es A lo que están acosando Qué carajo es Lo que están atacando Y no tienen la más remota idea Absolutamente nada Bueno Esta tal Mónica Kisler Es esta señora de aquí Que fue entrevistada Por esta otra chica En fin Esta chica Que tiene solo Mil likes En este TikTok Entrevistó A Mónica Kisler La única que consiguió Hablar con Mónica Kisler Y básicamente Lo que cuenta Es que ella estaba comentando Acerca de este caso En un post de un grupo de Facebook En este post de un grupo de Facebook Se encontró con un comentario De una señora diciendo Les está bien merecido Por haberse dedicado A agarrar a un animal salvaje Porque pueden ser peligrosos Y no sé cuántos Y entonces una persona Estaba preguntando Pero quién denunció a la ardilla Y entonces Mónica Kisler Dijo Apuesto a que fue Esa señora Que está comentando Mierda diciendo Que se lo merecen Bien Pues esa misma señora La cual es Voy a buscar el nombre Es esta patética aquí Llamada Evelyn Lossia Después de esta señora Enferma de la cabeza Ponerse a discutir En medio de un post de Facebook Esa fue la primera interacción Que tuvieron Después de que Mónica Kisler Dijera Mi apuesta es que es La Evelyn Porque está comentando Un montón de basura Lo que hizo la tal Evelyn Fue Debido a que se picó Con Mónica Kisler Publicó este post En otro grupo diferente Acusando A Mónica Kisler De haber sido Ella La que denunció a la ardilla Pruebas Absolutamente Ninguna Pero un post de Facebook De una ridícula enfermita Que encima Estaba atacando A los dueños de Peanut O sea Esta ridícula encima Es la malvada Que estaba comentando Basura Contra los dueños de Peanut Diciendo que se lo merecían Se puso a atacar A Mónica Kisler Que fue la que Estaba defendiendo Al tema de la ardilla Y solo de aquí Automáticamente Eso empezó a convertirse En una bola de nieve Que se hizo tan 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 grande Que todo el mundo Comenzó a compartir su nombre Por redes sociales Ya falsificaba su perfil No estoy de broma eh Hay una barbaridad De perfiles falsos En todas las redes sociales Fingiendo ser ella Y publicando comunicados falsos Con cosas como Era mi derecho Denunciar a Peanut La ardilla A las autoridades Porque Peanut Era un animal salvaje Y no una mascota Por favor Parad con el hate Gente que literalmente Se hace pasar por Mónica Kisler Pero no uno ni dos Estamos hablando de Cientos de cuentas Fingiendo ser Mónica Kisler Y encima poniendo en la descripción La única cuenta oficial O sea A este nivel De malvado Llega la gente Que se dedican a fingir Ser otras personas Y lo peor es que esto Me ha pasado a mi mismo también Donde me han falsificado tweets Me han falsificado conversaciones Y la gente es tan asquerosamente estúpida Y malintencionada Que comparten esta información Pero lo peor es que A pesar de tener No solo una entrevista con ella Sino también a esta otra chica Que hizo toda una investigación Súper profunda Acerca de si realmente Era verdad o no Que ella denunció a alguien Y que se puso a atacar A otras ridículas Que se pusieron A difundir el bulo Y la desinformación De que Mónica Kisler Había sido la persona Que había denunciado a Pina Tlardilla Después de esto Tenemos un montón de gentuza Que aún ahora Se van a hacer los escépticos Que es lo más loco del asunto O sea Hay gente que recibe Una información inicial Sin ningún tipo de pruebas Se la creen Y entonces cualquier información Que desmienta la información inicial Entonces dicen Oh, yo soy muy escéptico Y le preguntan ¿Hay alguna otra prueba? ¿Cómo que alguna otra prueba? Y gente tan idiota diciendo Estuvo burlando O sea De que la había denunciado En su Facebook Pues como ¿Cómo sois tan estúpidos Patéticos personajes? De verdad Ahora les las dais de escépticos Y de que no os lo creéis Es que la verdad Que gentuza Y gente diciendo Eres una perdedora Las dos sois unas perdedoras Parad con esto Asesinas de animales Par de huevos Pero es que esto tiene 81 likes Y la respuesta tiene 14 likes O sea La gente es tan estúpida Tan enferma de la cabeza Que no se molestan Ni por un momento En darse cuenta De que efectivamente Todo es información falsa No hay ninguna prueba Para decir Que Mónica Kisler Es la persona Que denunció a Peanut Y Mónica Kisler En su vídeo cuenta Que le han mandado Hasta paquetes bombas falsos A su casa Que han llamado a la policía Para hacerle raids a su casa Que le han amenazado En todos sitios O sea Que carajo Y también te están mostrando Todas las malitas pruebas De que este bulo es falso Y se lo inventó Una señora loca En un grupo de Facebook Y aún tiene los huevos De entrar en un TikTok Verte la entrevista Y aún así decir Ay Sois una asesina de animales Que enfermedad de gentuza Te lo juro Otro más Las amigas Protegiéndose entre amigas 82 likes Y la chica le responde Simplemente soy alguien Que ha investigado 31 likes O sea La gente no apoya la verdad Solo apoyan la mentira ¿Y por qué hacen esto? Porque prefieren pensar Que ya han encontrado al culpable Y sentirse bien con ellos mismos Pensando Ay Menos mal Ya he encontrado al culpable Ya no me tengo que sentir Que esto es una injusticia Sin resolver Porque ya encontramos al culpable Y vamos a acosar al culpable Que es lo mismo que le ocurre A mucha gente Con algunas religiones Están en las religiones Simplemente porque les da miedo No saber Y entonces cualquier información Sin ningún tipo de vergüenza La aceptan automáticamente Y otro más ridículo Ella lo maldito hizo Ahora una cosa que me parece bien De la Mónica Kistler Es que al parecer La Mónica Kistler Ha estado denunciando Y a través de su abogado Ha localizado El nombre verdadero De la persona Que sí que denunció a Peanuts Y al parecer Según sabemos También es una mujer Pero dice que no quiere Filtrar el nombre de la mujer Porque no quiere Que le pase lo mismo Que le pasó a ella Es como Eso no me gusta nada Y esto no me parece Que esto lo haga más culpable A ella Me parece que la hace Simplemente estúpida Una completa y absoluta Estúpida Porque yo si fuera ella Y tuviese el nombre original De la persona Que sí que se la denuncia Digo Eh Esta fue Y no yo Pero hay gente Que es como demasiado buena En plan No, no quiero que nadie sufra En fin Ya sabéis Quien denunció a Peanuts Fue una Karen Esto nos demuestra una vez más Que la sociedad Da mucho asco O sea La misma sociedad Que se horroriza Por esta clase De acciones del gobierno Son los mismos Que si estuvieran En el puesto del gobierno Harían la misma cantidad De basura Asquerosa Infecta Porque al final La gente que está en el gobierno No son aliens No son personas Que hayan salido De las cuevas más profundas No, no Son personas generales Como el resto de la sociedad Y resulta que todo Ser viviente Con el suficiente poder Se corrompe Pocos Muy poquitos Son las personas Que en una posición de poder Son capaces de no corromperse O son capaces de no robar O son capaces de trabajar Porque robar También es Estar cobrando un sueldo Y no dar pie con bola Como hacen El 99,9% De los políticos Pero es que toda esta gentuza Diciendo No, no me lo creo Capaces de hacer Un solo pensamiento lógico Razonable en su cabeza Me da mucho asco Hola a todos Solo quería Ustedes Pero primero Me gustaría decir Cuanto agradecido Que estoy Por todo El amor y el apoyo Ustedes no tienen No idea Cuanto Me han conseguido Durante el día y medio De tormento Y un sueño No puedo creer Lo que ha pasado Ayer En fin La pobre ardilla La verdad Y el pobre mapache Que se llevaron Que cantidad de gentuza Que asco de caso Repulsivo Tanto les costaba Simplemente Hacer unas pruebas veterinarias Que podían pedirle a él Que él costease Esas pruebas veterinarias Lo habría hecho gustísimo Seguro Pero no Al parecer fue mejor Dedicarse a robar Una mascota Y luego Matarla El mismo gobierno asqueroso Que dice que está ahí Para ayudarte O para ti Los huevos Vótanos Sí Vótanos Para que robemos A tu mascota Y la matemos Delante tuyo Y encima Luego te pongamos Multas además Es que es increíble Te lo juro Que asco De sociedad Enferma Y más chicos Esto es todo por el video de hoy Espero que os haya gustado No olvides compartirlo con tus amigos Recuerda que ya no te puedes suscribir al canal Y ahora sí como siempre Hasta mañana Amiditos míos